H-A-L-L-S 96.5 La emisora oficial del concierto de Anuel AA y Karol G Ritmo 96 I like this one Number one In Quiff Concert Son las nueve tres minutos, el ritmo de la mañana Ritmo 96.5 La mejor excusa para madrugar hoy es Martes catorce, mañana se cobra, gracias a Dios Adiós, gracias Son las nueve cinco minutos, es el ritmo de la mañana Ritmo 96, con nosotros aquí don Luis Minaya Buenos días Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo está usted, don Luis? ¿Cómo se siente? Muy bien Somalegra, cuéntelo, ¿qué nos tiene para el día de hoy? Bien, el día de hoy, el mes pasado completamos los roles de los dueños de empresa Hoy vamos a continuar con el, de alguna manera con ese tema Pero con algo que en función de las, de la demanda que he tenido De las últimas trabajos que estoy realizando Sin darme cuenta, ahora me he encontrado Trabajando con dueño de empresas, Millennial Entonces, es como un, algo novedoso Algo, de hecho, bueno, viene sucediendo de hace mucho Pero, tienen un estilo de trabajo diferente Tienen una forma de, de abordar la empresa de manera diferente Y obviamente que también tienen sus necesidades Entonces, desde el punto de vista del, del dueño de empresa Millennial Que son estos jóvenes que tienen entre 27, 30 años y menos de 40 O frizando, los 40 no llegan a ese, en ese rango de edad Y quiero enfocarme con esa población en, en dos aspectos De las cinco funciones del, del dueño de empresa Y es integrar el equipo y gestionar el equipo Es decir, esas son dos funciones en las que los Millennial Van a tener que destacarse y van a tener que adquirir destrezas Recibir ayuda, recibir orientación Y formarse bien en esas dos grandes habilidades Obviamente que, algo que en el caso del Millennial Si tiene que quedarle claro Y es que su empresa, su organización Por pequeña que sea Debe estar preparada Y bien estructurada Desde el punto de vista de la tecnología Una empresa Millennial Tiene que destacarse Por sus sistemas De tecnología Y no me refiero a tener un software de contabilidad Porque ya eso corresponde a Ya eso fue superado O sea, tener un software No es ya, digamos, de alguna manera la gran cosa No sé cómo decir que yo tengo Eso es normal Que tengo Facebook Que tengo un Hotmail Que tengo una cuenta Bueno, se supone que tiene que tenerla Como que se supone que tu, que tu contabilidad Tiene que estar, estar digital Eso ya no es algo extraordinario Ni algo que vaya a sorprender a nadie Entonces, si esa empresa Millennial Aún no tiene una estructura humana Y una estructura de sistema inteligente Entonces ese es el primer gran desafío Que tienen los Millennial empresarios Esto quiere decir Que el Millennial Nació con el celular Nació con Windows 95 Con Windows 98 Y siguen después con Internet Por lo tanto Así como ellos manejan su vida A través del celular Y gracias a mi hijo el mayor Que es el que me da todo este entrenamiento De que, bueno, ya yo todo lo hago por ahí Si van a comprar es por ahí Si van con Uber es por ahí Si quieren cotizar Si quieren pagar, viajar Todo lo hacen por ahí Y eso está bien El tema es que ahora Eso hay que llevarlo A la parte laboral Y justamente Yo conversaba ayer con un Millennial Y desde su celular moderno Me enseña Mira mi plataforma Aquí del trabajo Aquí está todo el trabajo Que allá se hace Mira aquí está el nombre de fulano Ese tiene asignado tal proyecto Aquí está fulano Y tiene tal proyecto Y si terminan Aquí lo dice Entonces mira Aquí me dice también Si ya eso está listo o no Para facturación Que tiempo tardó Etcétera, etcétera Se le llama una mesa de trabajo Algo así Como un Management Project En donde tú puedes visualizar Desde tu plataforma celular Esa parte Entonces ese es el desafío Número uno Tienen que tener su empresa No solamente digitalizada Sino que tienen que tener Software Que sean capaces De tomar decisiones Con base a esos datos Bien Si no tienen eso De esa manera Entonces ese es su primer desafío Preparar la empresa Desde el punto de vista Tecnológico Eso significa Que todos los servicios Que se puedan ofrecer Por ahí Y facilitarle la vida Al cliente Deben hacerlo por ahí Los pedidos Como me decía Esta persona Yo no A mí no me pueden pedir Una cotización Y yo tardar Tres días Para hacer una cotización Imposible No me pueden pedir Hacer un pedido Y yo tardar Más tiempo Recibiendo Ponme la orden En lo que llega la orden Recibo la orden Y proceso eso No es posible Entonces ese es El gran desafío Bien Luego que ya la empresa Está organizada De esa manera Una labor crítica Siempre va a ser El integrar el equipo Pero el integrar el equipo De alguna manera Es Organizar la empresa De manera que el dueño El empresario Milenial No tenga que estar presente No tenga que estar En el medio De toda la operación No tenga que estar Vigilando Supervisando A todo el mundo Y no tenga que estar Revisando Personalmente Digamos Documentos Papeles Ya hoy en día Estas empresas Milenial Tienen que revisar Todas las cosas Online Tienen que estar Ser posible Revisarlas Digamos Al mismo tiempo Eso quiere decir Que una cotización Que se solicita Debe llegar A donde tiene que llegar Y debe estar Toda la información Parametrizada De manera tal Que hacer una cotización Por complicada que sea Debe hacerse De manera rápida Lo mismo La asignación De trabajo Esas empresas En donde tú pides Un servicio Entonces la recepcionista Lo recibe Ella tiene que hacer Una solicitud Para entonces Buscar la aprobación Enviársela A una persona Que ese a su vez Se la va a enviar Al técnico Que va a hacer La reparación Cuando ya Hoy en día Hay software Que pueden hacer Toda esa distribución O sea Una orden que llega El mismo sistema Busca Digamos El técnico Que está libre O que puede hacer eso Y se la redirecciona En ese En ese sentido Entonces La labor De esos Empresarios Jóvenes Es preparar Esos líderes De manera que ellos Puedan asumir La empresa Y la pregunta es Entonces Que va a hacer El empresario Millennial Estos empresarios Millennial Tienen una característica Muy interesante Y es que son Muy emprendedores Muy visionarios Muy ambiciosos Entonces efectivamente Si el empresario Joven Tiene ese perfil Pues lo que él Tiene que hacer Pues lo que él tiene que hacer Es ampliar negocio Traer negocios Nuevos Buscar Reinversiones Buscar el desarrollo De productos nuevos O mejorar lo que tienen Entonces Para que él Pueda dedicarse a eso Pues tiene que liberar La mano Y tener más tiempo disponible Para analizar datos Para evaluar informaciones Y para tomar decisiones Es decir Claro Hay software hoy Que son Que tienen ya Instalado lo que se llama Inteligencia de negocios Que son software Que te dicen a ti Prácticamente Lo que tú tienes que hacer Con el negocio O sea Las decisiones que debe tomar En compra Producto Precio Y ventas Entonces La otra función Crítica Es la de gestionar El equipo Aquí Hay dos formas De gestionar un equipo Una es Donde tú estás gestionando Al equipo De manera permanente Constante Como estilo de supervisión Respirándole detrás De la oreja Y eso ya no es No es adecuado O sea La verdad No es apropiado Que el dueño Esté supervisando De manera estrecha En realidad La supervisión Ahora La supervisión Es también Online Tú puedes ver A través del sistema Justamente Lo que está sucediendo En tu empresa Ahora En este momento Todo lo que está Sucediendo Entonces Esa es la supervisión Que tiene que hacer El Millennial El dueño de empresa En Millennial Es decir Él debe Asegurarse Que todo lo que se planificó Que todo lo que se previó Esté Ocurriendo Y preferiblemente Debe revisarlo Diariamente Pero Obviamente Que debe ser Algo fácil de hacer Algo sencillo Que no debe tomarle Mucho tiempo Para lograr Estas dos cosas Integrar equipo Y dirigir equipo El El Gerente Millennial Va a necesitar Habilidades De inteligencia Emocional Va a necesitar Habilidades De saber Conversar De saber Pedir Pedir Resultados Cómo dirigir Cómo dirigir Una reunión Cómo hacer Una planificación Y cómo lograr Motivar A este equipo Joven Para que Se sientan Motivados Que como sabemos El El Millennial Le gusta La autonomía Le gusta La libertad Y le gusta Tener De alguna manera El campo abierto Para accionar Aunque se supone Que ellos necesitan También Algún tipo De orientación Entonces en conclusión El empresario Millennial De hoy en día Que tiene una actitud Mucho más relajada Es más informal Se viste De manera diferente Es más cercano Es más abierto Y es alguien Como que Tiene más accesibilidad Que el El dueño Tradicional Y tiene menos Suntuosidad Es decir Se le puede llegar Mucho más fácil Pero tiene que Prepararse Sí Para dirigir A su equipo Y desarrollar Habilidades sociales Que le permitan Llevar la empresa De una manera Más simple Más sencilla Sin descuidar Y obviamente Que cuando decimos Que integre el equipo Para que el equipo Trabaje Y forma fácil De supervisar En realidad Lo que estamos diciendo Es que el objetivo Es que él tenga Más tiempo libre Para dedicárselo A desarrollar El negocio Tiempo libre Para pensar Tiempo libre Para analizar datos Tiempo libre Para tomar Grandes decisiones Y obviamente También que tiene Que aprender A compartir Con su familia Tiene que aprender A disponer Tiempo Para estar Con sus hijos Que están En la peor etapa Porque son Probablemente Estén entre Cero y diez Años Y eso requiere No como se decía Algunos psicólogos Hablando de calidad De tiempo Necesitan cantidad De tiempo Porque están En una etapa Que hay que Enseñarle Todo Entonces Esa es La Para eso Es que el líder Empresario Joven Necesita Tiempo Para poder Repito Llevar su empresa Al siguiente nivel Bueno pues Gracias don Luis Minaya Donde la gente Encuentra más de usted Para que Puedan escuchar Ver y leer Lo que usted tiene Disponible para ellos También Si pueden Visitar nuestra página Luis Minaya Punto com Luis Minaya Punto com Y pueden también Pueden llamar Directamente A nuestras oficinas Al ocho cero nueve Cinco cuatro nueve Treinta y tres Ochenta Bueno pues Gracias a don Luis Como siempre Aquí todos los martes En el ritmo de la mañana Venimos con más Musiquita Y cositas chulas Luego de la pausa